Ahí está el puerto del Callao con el fondo obviamente del mar, tan bonito, tan tranquilo. El tema es cuando no es así y bueno, un poco a la reacción, porque aquí no hay maldad ni bondad. Es simplemente energía pura contra la que tenemos que estar prevenidos cuando se desata, porque si no luego la súplica, señora, placa tu ira y el tema es estar prevenidos. Nos vamos a comentar en la campaña Cambiemos las Cifras, impulsada por la Marina de Guerra del Perú y para ello nos acompañan en contra del mirante Rodolfo Zablich, Luna Victoria y el capitán de Fragata, Javier Fernández Segura, quienes agradecemos por su participación en el 7.3 regional. ¿De qué va? Cambiemos las Cifras. Buenas tardes contra el mirante. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, bueno, como ya es conocido, la Marina de Guerra del Perú a través de la dirección de geografía y navegación es parte del Sistema Nacional de Alarte de Tsunamis. Específicamente lo que se maneja es el vector del cálculo de la onda tsunami ante la presencia de un sismo en el mar. ¿El cálculo es el tiempo o qué? Sí, el cálculo es el tiempo y la magnitud del tsunami que estaría arribando a las costas, pero ahora sí que llega o no. Y en ese interín dar la alerta, en caso se espere que venga un tsunami, o la alarma cuando ya la llegada de la ola es inminente. Hay que hacer siempre la diferencia, ¿no, Capitán, entre alerta y alarma? Porque pese que estamos en un territorio vulnerable por la cantidad de litoral que tenemos, parece que todavía no se maneja bien la terminología de la prevención. Es correcto, sí. El término de alerta quiere decir que todavía no se han iniciado los parámetros que van a originar un tsunami y que debemos mantener vigilado todo el océano pacífico. El tema es cuando ya se ven los casos de que viene una ola y ya se sabe a qué hora va a llegar y la magnitud que tiene esa ola y el tiempo en que va a demorar en llegar a diferentes puertos en nuestro litoral con el fin de que pueda ser alertada la población y puedan evacuar las zonas vulnerables. Claro, el tema es el factor tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo en realidad puede pasar entre que la alerta se transforme en alarma? Bueno, definitivamente si tenemos un sismo, por decirlo de alguna manera, de origen cercano, que son los que se presentan acá en la falla de NASA, que tenemos a pocos kilómetros frente a nuestro litoral, es automáticamente una alarma. Porque la llegada de la onda a las costas peruanas estaría alrededor de entre 15 a 20 minutos, dependiendo de la magnitud del sismo. En el caso de sismos en el mar de origen lejano, llámese en Japón, sí, pueden demorar varias horas, unas 20, 23 horas en el caso de Japón, en el caso de Chile unas 5 horas, Ecuador 4 horas aproximadamente. Y eso nos permite, primero la alerta, evaluar cómo la onda se va desarrollando, monitorearla a través de nuestra red de sensores costeros y de ahí evaluar si es que se generaría o no un tsunami y dar o no la alarma. Claro, el tema es estar prevenidos y saber conocer los simulacros, los protocolos, la reacción, porque a veces cuando se dan los simulacros participan los colegios, las instituciones que un poco son los llamados con obligación a participar de los mismos, pero la población se descuida, no nos organiza familiarmente el tema y luego pues terminamos totalmente sorprendidos. Por ejemplo, en el terremoto este terrible de Pisco, del que todavía nos estamos levantando, ¿cuánto pasó entre el terremoto, el momento y la ola que se llevó ahí? ¿Cuántísima gente? Bueno, el terremoto de Pisco originó un tsunami de origen cercano. La ola llegó muy rápidamente, se tomaron las medidas de alarma y se pudo avisar a la población que venía un tsunami. En sí por el tsunami no es que hubieron muchas víctimas, sino en sí el terremoto es que causó la mayor cantidad de víctimas en el área de Pisco. Claro, pero podría causar, ¿no? Por ejemplo, en sitios vulnerables como La Punta y qué sé yo, ¿cómo es que se le avisa o cómo pretende esta campaña, cambiemos las cifras, alertar a la población? Así es. Como bien lo has dicho, tal vez en los últimos años en la costa peruana no hemos tenido un tsunami de la magnitud, por ejemplo, el que hubo en Indonesia o el que hubo hace unos años en Japón. Tsunamis que realmente sobrepasan a las víctimas en 200.000 personas fallecidas y las pérdidas materiales que acompañan a este evento. Y es de esta forma que estamos lanzando esta campaña informativa de concientización que lo hemos denominado Cambiemos las Cifras, justo para que no tener esas cifras de víctimas ante la presencia de un tsunami de la magnitud que se podría presentar en estas costas a través de una campaña informativa y sensibilización, como lo hemos mencionado. Vamos a tener material audiovisual, hay varios videos que están orientados a diferentes públicos objetivos, a públicos costeros, a adultos y a niños también. Y también tenemos otro video institucional que ya es un poquito más que profundiza en el tema ya de la parte técnica del cálculo, de los parámetros del tsunami. En ese sentido hemos desarrollado lo que llamamos nosotros una página web, una página de llegada donde vamos a tener diversa información relacionada al tsunami, donde las personas interesadas se van a poder inscribir, vamos a poderlas monitorear y les vamos a poder dar información conforme la vayamos desarrollando. Al mismo tiempo también vamos a tener información de lo que nosotros llamamos las cartas de inundación por tsunami. La elección de geografía también dentro de su encargo en este tema ha desarrollado a la fecha aproximadamente 90 cartas de inundación de tsunami, que no son otra cosa que unas cartas o información topográfica de algunas áreas de la costa peruana, donde se grafica hasta dónde llegaría la ola de tsunami. Digamos, las zonas más vulnerables. Así, las zonas que estarían siendo inundadas ante una ola de tsunami y con el apoyo de INDESI graficamos las rutas de evacuación y las zonas seguras. Es un trabajo que lo venimos trabajando de manera mancomunada con el INDESI. ¿Eso desde hace cuándo? Bueno, las cartas de inundación de tsunami y la elección de geografía las venimos desarrollando hace más de 15 años. Ah, ya, excelente. Así es, sí. Y en esta oportunidad venimos trabajando ya con el INDESI, unas cartas que tienen mayor información, que pueden ser bajadas rápidamente de la página web y que también las vamos a poner a disponibilidad de todos los usuarios a través de aplicaciones, que también es parte de la campaña. Van a haber aplicaciones tanto para celulares con sistema Android, como el iOS, que van a poder bajar estos aplicativos y en sus celulares van a poder ubicarse con el GPS de su celular en la carta de inundación de tsunami de su localidad, si es que estuviese cercano a Costa. Ajá. Y de ahí va a volver la ruta de evacuación y va a poder seguir a su celular para salir de la zona de riesgo. Ah, excelente. El tema es que las rutas de evacuación estén ya hechas y en ese sentido sería excelente también que crucen o coordinen la información con los gobiernos regionales que tienen como jurisdicción estas zonas vulnerables o de inundación que nos comenta. ¿Se han acercado ya a los gobiernos regionales o es que ellos se tienen que acercar a ustedes? ¿Cómo es un poco el tema? Bueno, realmente eso es una función del INDESI. El INDESI es el que se acerca a los gobiernos regionales y locales y con ellos se elaboran estas rutas de evacuación a través de los comités de defensa civil de las localidades y nosotros nos acercamos al INDESI y la gente del INDESI nos da ya la información trabajada. Y nosotros la traspasamos a nuestras cartas de inundación en donde a través de señalización, flechas indicamos cuáles son las rutas de evacuación. Pero, por ejemplo, ustedes que manejan toda esta información de zonas inundables o más vulnerables así como se trabaja, por ejemplo, ahora el tema y de las campañas de sacar a la gente de los cauces de los ríos esto es el agua del otro lado, ¿no? Porque llegan a vivir ahí podrían acercar esa información digo usted, bueno, se la dan al INDESI pero me interesa que les llegue a los gobiernos regionales para que puedan alertar también a las personas para que no se asienten a vivir en zonas vulnerables por ejemplo, en Trujillo usted que tiene mamá trujiana estamos comentando ahí una victoria más trujiana imposible Trujillo ya casi no tiene no tiene playa, ¿no? por la erosión costera que bueno, esto es un tema de muchísimos años ante una situación de este tipo ¿no tendrían pues este... ya hacia dónde correr, ¿no? porque ya cuando queda muy poco tiempo creo que la evacuación es vertical, ¿no? y ahí pues... ¿hacia dónde a correr a Trujillo en vertical? Bueno, sí eso es cierto la dirección de geografía cuando elabora una carta de inundación de tsunami automáticamente se las hace llegar a las autoridades locales ajá así es en el momento que se elabora la carta y lo replica todos los años todos los años se saca una edición ¿las actualizan? no, una edición impresa de la carta ¿no? y se le vuelve a enviar porque las autoridades a veces locales y regionales son cambiadas producto de los cambios normales ¿no? y cuando actualizamos una carta también las cambiamos porque las cartas vamos evaluando dónde actualizamos las cartas de acuerdo primero a la cantidad de población que existe en la zona si están frente o no a una zona donde hay un silencio sísmico importante donde se podría presentar un sismo en el mar y generar una ola y también dependiendo si es una zona o un foco de desarrollo para la región como entenderá casi con los 3.000 kilómetros de línea de costa que tenemos es difícil mapear toda la costa pero nos concentramos en estos puntos tenemos ya casi 90 cartas de inundación de tsunami y continuaremos con esa labor para este año estamos planificando hacer entre 5 a 10 cartas más y entrarán a este punto es importante ¿no? que esa información entre a sumar al ordenamiento territorial que están algunas regiones ya cumpliendo la tarea ahora que les apura con mayor razón con el fenómeno El Niño pero estas aplicaciones que nos comentaba Capitán el Contramigrante para los teléfonos celulares ¿están ya listas? ¿se pueden bajar ya? ¿o todavía en unos días? si ya están listas se puede ingresar al Apple Store o al Play Store en caso dependiendo del smartphone que tengan ¿cómo se llama? digitando MGP Tsunamis ajá se puede descargar en forma gratuita esta aplicación y ahí puede acceder a las cartas de inundación a los mapas con las rutas de escape y las áreas de refugio y también puede estar informado acerca de los sismos que ocurren llegan la información de los sismos en donde ha ocurrido la magnitud que ha presentado ahí también van a llegar las alarmas y las alertas las alarmas y las alertas aún no están en esta aplicación estamos en implementación para más adelante poderlas introducir pero si llegan los reportes de sismos a nivel internacional y nacional y las rutas de evacuación y la zona de refugio en caso se necesiten con el mismo GPS que porta el celular uno va viendo la ruta que va a seguir para estar dentro de una zona de refugio protegida con el mapa de la carta de inundación excelente porque en el tema de cambiar las cifras y sobre todo estos temas tan terribles que a la larga son lecciones de las que tenemos que aprender como por ejemplo de Chile que tras una tragedia espantosa la de hace unos años a la a la de ahora último las cifras bajaron igual hay muertes que hay que lamentar pero obra bajaron muchísimo y considerablemente ya en ese sentido que bueno que estemos trabajando en ese sentido y a eso también se suma el nuevo convenio con el gobierno japonés para la alerta temprana que saldría por aquí por TV Perú y eso ya es de alcance nacional así es efectivamente a través del gobierno de Japón se ha trabajado en lo que es la implementación de ocho mariógrafos adicionales en la costa peruana que nos van a servir para monitorear de una manera más óptima la llegada de los tsunamis vale decir por ejemplo si existiese un sismo frente a las costas de Chile la ola de tsunami que se podría generar barrería a la costa peruana de sur a norte y en los sensores que tenemos estos mariógrafos que están en Hilo San Juan y ahí si van subiendo hacia el norte vamos midiendo la altura de la ola y vamos sabiendo si esta se va fortaleciendo o se va reduciendo para mantener la alerta o dar la alarma dependiendo de la localidad en la que vaya llegando así es estas ocho estaciones ya están funcionando y se han integrado a la red que ya tenía la marina tenemos casi 20 estaciones funcionando y en tiempo real esa información nos llega al centro nacional de la norte tsunami que tenemos en la dirección de la navegación de la marina y llegará también a las pantallas de TV Perú para dar el aviso temprano precisamente para activar los protocolos ejercitados en los simulacros de los que tenemos que participar en realidad todos esta es una responsabilidad ciudadana y desde aquí en todo caso siempre recomendándoles la organización en familia esto no avisa no viene en horarios de oficina así que tenemos que organizarnos en la familia si no estamos si salimos los chicos que conozcan también la información los chicos para saber cómo reaccionar ante una situación como esta muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí en el 7.3 regional y por compartirnos de esta campaña cambiemos las cifras de la que estaremos desde aquí informando en adelante muchas gracias al contramigante Rodolfo Zablich Luna Victoria y al capitán de fragata Javier Fernández Segura por comentarnos de esto en el 7.3 regional vamos a ir a la pausa rapidito regresamos con más minutos gracias